Hola familia, todos los días de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, por los 88.5 FM de los 40 radio, Manolo Zuna te trae El Show Perfecto. Humor, la mejor información, premios y entretenimiento para toda la familia. El Show Perfecto, de lunes a viernes con Pamela de León, Raulito Grisanti, Gabriela Melo y Matayuvia. Manolo Zuna es El Show Perfecto. Gracias a Dios y gracias a ustedes. Politiqueando entretenimiento ya está en el aire. En esta versión entertainment, como debe ser, con una artista, una fajadora, una cantante, una empresaria. Ella es la empresaria de su propio proyecto, se faja, se entrega, no se queja, trabaja, que es lo que yo he dicho. Y fruto de que trabaja y no se queja, tiene los frutos siempre. Aquí está con nosotros nuestra hermana, Marcel. Yo debía haber venido vestida de blanco también, la camisa blanca. ¿Es que esto es uniforme? Es que me encanta. Y como ella fue perredeísta. No. Te ha acertado mucho, Marcelo. ¿Cómo así? ¿Esto era perredeísta también? No. Ella ha brincado en los gobiernos. Una viva. Ella está siendo reformista. Es una viva. Es verdad, sí. Exactamente, ya. Copió, copió. Ella fue reformista, ¿verdad? Lo que pasa es que mi padre fue legislador de la provincia del Seibo Miches y cuando yo tenía 15, 16, durante tres periodos consecutivos. Y en mi casa real, efectivamente, como dijo Anaver, Manolo, se respiraba un aire reformista, socialcristiano, balaguerista. Mi papá fue catorcista de la época de José Osvaldo. Y esta mezcla, catorcista y balaguerista. Y esta mezcla. Sí, José Osvaldo Lejer y él fueron una dinámica de juventud que llegó revolucionaria. Y después entonces ya mi papá se portó bien. Se volvió muy... Claudicó. Exactamente. Claudicó. Le dijeron a los americanos, ya yo no estoy en eso. Lo mandaron a buscar. Claudicó, se entregó. Entregó. Entonces se entregó en cuerpo y alma al liderazgo de la provincia del Seibo. Nosotros somos micheros de pura cepa. Entonces de ahí nació. En mi casa, en vez de yo ver un juguete, de esos juguetes normales de cocina, yo lo que veía era una camioneta con dos bocinas. Así, una camioneta roja con dos bocinas. Sí. El cual le decía... La guagua anunciadora. La guagua anunciadora de mi papá con la política y de que amanecía que abría la puerta a mi mamá, pues era una situación que era filas de gente, de gente. ¿Cómo tú comenzaste? Que nadie te... Yo creo que no hemos escuchado tu historia. ¿Cómo tú te inicias en el ámbito del canto? ¿Cómo que te inicias? Bueno... Fuiste a un festival. Diez años, ¿verdad? ¿Cómo hiciste? Sí, exactamente. Lo primero es que yo me fui atrevida, sin pedir permiso en mi casa, que era una situación muy difícil, escapársela de mi mamá en el mismo poblado, en Miches, a la iglesia. Y le canté una canción a las madres, en el acto de las madres, sin mi mamá darse cuenta. Ya tú te puedes imaginar lo que me pasó, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes? ¿Por qué te pasó? Porque el temperamento de mi mamá se siente fuerte. Te dio una pela. ¿Tú sabes? ¿Cómo? ¿Tú sabes? Y por eso, pero fue un alto conmigo. Bueno, lo que pasa es que eso, acuérdate que eso fue sin consentimiento previo. Entonces, eso no pasó de ahí. Eso se quedó ahí totalmente. Después vinimos acá a la ciudad, donde ya yo era la menor, y dijeron, ya no se puede dejar en el campo. Hay que ya traerla ya aquí a la ciudad. Era la última. Ya tienen que formalizar sus estudios. Ah, muy bien. Ya esa parte, entonces... ¿O sea, para tú hacer la universidad o el colegio? No, el colegio, porque inmediatamente tú venías del campo, tenías que repetir otra vez, por las faltas ortográficas, por las lagunas. Oye, me campesina totalmente. Sí, claro. Se bajaban tres cursos. Pero como tres cursos. ¿Cómo bajas? Claro. Siempre nos bajaban a lo que llegaban. Tres cursos nos bajaban. Ay, que yo una niña... Pueblenina. Ah, yo eres tú. La mamá con un botín. Que estudiaste como yo, que tú llevamos pescado. ¿Qué pasa? Yo estudié pescado en la guau. ¿Qué? Tú llegaste aquí. En la guau. ¿Y cuántos te bajaron? ¿Cuántos cursos te bajaron? No, pero hermano, no de un pueblo. No, no. No, no. El de Guale. Ahí mismito te quedaste. Me decían, el niño prodigio, carita de ángel. Ok, carita de ángel. Carita de ángel, el niño prodigio. Ya. ¿Por qué el niño prodigio, mamá? Porque cuéntame eso. Algo, yo con algo va a saltar ahí. A ver, pero tú no cuentas la parte tuya. Tú solamente te atacas a mano. Y te digo, tú no vas a poder sotener la mirada. Sí, sí. Alguna plebería. Carita de niño. Una de más de ángel. Entonces, Marcelo, ¿cómo te inicias en el campo? Bueno, Miriam, acá en la ciudad yo tenía como ese fuego interno. ¿Que tú querías cantar o tú querías bailar? De ese arte, de ese arte que no sabía cómo reflejarlo con una madre tan fuerte como la que yo tengo. Todavía a sus 84 años de edad es fuerte. Ese temperamento, mira como dice la sobrina, estaba hallando la yuca con ella. Sentada en su mesa de obra con ropas totalmente finas y joyas y elegantes por vida. Que yo le saliera que yo iba a ser artista. Eso era un proceso. Entonces, nada, yo fui involucrándome. Comencé a pintar, como el Sanúñez. A pintar. Sin coger cursos ni nada. Sí, no, sin crear. Y yo muerto loco con esos cuadros fabulosos que yo hacía. Pero parece que todo era una manifestación. Entonces, un día una prima cercana me dijo que estaban auditando en el Palacio de Bellas Artes. Que me fajara a leer. Porque sin la lectura no podía yo pasar el examen de admisión para estudiar. Entre la Escuela de Bellas Artes. Entre la Escuela de Bellas Artes. Y bueno, así como niña jugando, cogí, emprendí siempre mucha literatura. Y cogí para allá. Me aprobaron en el examen de admisión. Entré. Fue una experiencia divina con la fonética, con la ritmo de apreciación, con la Oserio Uribe, con el dominio escénico. Pero cuando llegamos a los guion, me aburrió. Ajá. Ya no me sentía yo. No. Sí. No me sentía. ¿Y cuál es? Porque esa, exactamente. ¿Y qué promoción tú eres? De que me hablan de un guion, Jacqueline. Jacqueline Estrella. Ajá. Ajá. Jacqueline Estrella. Mira. Pero ya siguió. Yo no. Yo no. Ok. Porque es que no. Es que no. Eso no era. A veces es que no. Esa parte no era. ¿Cuánto es? ¿Cuándo es que entonces tú has acabado? Entonces comencé yo a juntarme con unos muchachos del conservatorio. Ok. De que yo vi una guitarra. Sí. Y vi un piano. Eso es lo que te gustaba. Exacto. Yo me escapaba. Ahí me junté con ellos en Bellas Artes. Después me iba para el conservatorio. ¿Sabes qué había del conservatorio a Bellas Artes? Era un poco lejos. Pero ellos me invitaban a chequear cuando estaban en los ensayos. Y ahí comenzó el despertar mío. Sí. Y ahí mi primer arreglo musical. Conozco después a Juan de Lancer, que está en la hora joven de Sábado Corporán. Se prepara un debut para la hora joven de Sábado Corporán. Donde se le da oportunidad a los talentos emergentes y jóvenes. Y ahí debuto yo en la hora joven de Sábado Corporán con un tema de balada rock. Yo te amaré. Y ahí comienza. ¿Tú te acuerdas con qué tema fue que tú debiste? Yo te amaré y te adoraré. Era bien, bien, porque yo era una fanática de Madonna, de YouTube. Ah, ese era tu güey. Ay, Dios mío. Yo era bien, bien, bien. ¿Tú como de Madonna? ¿Tú le dabas a la inglés? ¿Le dabas? No, pero en ese tiempo. ¿Te gustaba? ¿Tú no estabas entendiendo nada? ¿Pero te gustaba? Exactamente. Pues yo cantaba en inglés. Sin que no te sabe inglés. ¡Vinito! ¡Replicando, Gloria! ¿Politiqueando? No, porque no estamos bloqueando. Entonces, espérate, espérate. Tiene unos pies de hombre Una lenga Alta Esos pies asasos como un hombre Oye, son dos yolas lo que tiene Diez Más que tú Que Dios la perdone, diez Diez El hombre dice que según como tiene los pies Tienen otras cosas Él dice siempre Los tacos de Marcel Son mandados a hacer Porque se rompe la tarima Cada vez que yo llego a un pueblo Que lo mandan a hacer Mira, lo que pasa es que yo lo compro Después lo mando a coser Es una estrategia, claro, la tarima Por las tarimas Tú supiste Oye Tú supiste, entonces Fue así como que comencé a involucrarme Después entonces la superproducción Después de ese lanzamiento Comenzaba con mi discurito en la mano Se usaban real ¿Real se usaba? ¿Era real o la disco? No, no llegué No eran cassette Cassette Porque no llegué a esa etapa de los discos de pasta Yo no estaba No, no, no Yo soy 80, soy 90 Entonces son real Y los cassettes Comenzamos a hacer la distribución Y me fue gustando Me sentí plena El primer tema que tú pegaste ¿Cuál fue? Bueno, el tema de Thalía ¿Cuál? Y el Morena Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas La verdad que pegó mucho Porque no tenía un seudónimo O sea, era Marcel Pero Y de ahí todo el mundo ¿Piel morena? Piel morena, sí O sea, que no fue mercadológicamente Vamos a estrazar una pauta Y vamos a hacer una campaña publicitaria El cual vamos a ver ¿Qué nicho de mercado Va llegando a hacer? Es verdad Eso aquí no camina Aquí hay que tirarlo A ver Vente, pues Marcel Grabo el tema Aquí planificada El que antes de arrancar un negocio Busca logo Sello y tarjeta No vende Tú arrancas Y en el camino Tú vas arrancando Es bromante Pero Marcel En tu caso Como tú eres 90 Tú no estabas viendo El Galara Vignana Yo estaba pequeña Sí, yo sé Pero por ejemplo En Miches Con 11 años, 12 Ella era que va a cumplir 40 Ajá Entonces ahí era Que yo vi el éxito Ah, ¿tú cuándo tú vas a hacer Tu 40 años en el arte? Sí, Teleantillas Mi mamá veía mucho Teleantillas Ah, sí Pero ahí ya se presentaban Entonces se presentaban Esas grandes divas de los 80 ¿Y cuál era tu favorito? ¿Cuál era tu teen? ¿Olga Lara o Vickiana? Fíjate que Nunca me interesó mucho El Pugilato Si no, a mí me encantaba La Tati Sala Ah, sí Me encantó Hizo un video Como Mar Franco Pero la artista Que más me revolucionó A mí Y como que me impactó Fue una que se llamaba Gina de Alexandra Ah, Gina de Alexandra Sí Porque usaba unas pameras Que decían que tenía amores Con Cheo Zorrilla Ah, ok Era una rubia muy exótica Con De la familia Alexandra Donde ella Se usaba un lunar Y Mary Merce Es de esa época también Sí Mary Merce De la tuya No, de la anterior De la ochenta De la ochenta Sí, anterior sí Porque Mary Merce Mary Merce La promovía mucho En el calientísimo De nueve No, yo no existía Entonces yo no existía Era que una parvulita Sí No, es que no Es que todavía no Es que todavía no entraba Al fin Por eso Entonces tú arrancas Entonces yo arranco realmente Con la hora joven De Sábado Corporal Sí Con la dinámica De Ángel Puello Sí De Hugo Chávez Entonces Véngate, espérate Ahí está Ascona Como asistente Mira que tengo Mucho que no lo veo Vamos a esa parte Siempre se dijo Y tú No lo niegues Ay Que tú tuviste amores Con el presidente De Venezuela Hugo Chávez Ay, mi amigo Tu amigo Mi amigo personal Ustedes tuvieron algo Es que fue una relación Tan linda A nivel de amistad A nivel de cariño Inmediatamente Tuve la oportunidad De conocerlo En un viaje que hizo aquí Viajaba mucho aquí A República Dominicana Sí, a verte No Le gustaba República Dominicana Inclusive Inclusive El presidente El presidente Hugo Chávez Que para mí Sigue siendo siempre El presidente El dignatario Más carismático Que tuvo Latinoamérica Sí Quiero decirte Porque donde llegaba Se entraba la atención En todas las cumbres Que participaba Cuando llegaba Hugo Chávez Ok, contigo ¿Cómo se dieron El primer beso? Oh, pero hermano Él te ofreció Por ejemplo Te ofreció Mira, hay un libro Que realmente Yo he prometido Hace mucho tiempo Sacar Que no he tenido Porque siempre vivo Con un corredero Nunca me siento Nunca Narro la historia Nunca Como que le doy Continuidad A ese proyecto Ni que me ha interesado Como sacarle provecho A esa situación Yo lo conozco en Bani ¿En Bani? Sí Sí, en Bani Cuando vino A inaugurar la escuela Máximo Gómez Exactamente Exactamente Sí Entonces ¿Qué pasías ahí? Fui a verlo No, pero tu mamá Sí, fui a ver ¿Tú fuiste a ver a Chávez? ¿A Bani? Porque yo la admiraba O sea, tú no fuiste a cantar Tú fuiste a cantar a Chávez A verlo A verlo A traer su macho A traer su macho ¿Tú lo admirabas O a ti te gustaba también Él físicamente? Tenía una mezcla Pero sobre todo De mucha admiración Hacia él Porque yo decía Que él era único Es que así es que le gustó Como una mujer Tú tienes que admirarlo también Es verdad que sí Sí Entonces ahí comenzó El gusto ¿Tú comenzó? Sí Tu gusto por él Comenzó por ahí Entonces nada ¿Y él se dio cuenta Que tú estabas por él? Bueno, quizás en ese mismo momento No Pero después Quizás ya comenzó Después vino Ya cuando venía siempre Me llamaba Me buscaba Y teníamos una relación Muy linda La verdad que muy triste Su partida Sí Porque cuando ya Hugo partió Ya tenía un tiempo Que ya no tenía comunicación Ya directamente Con Con la gente más cercana Que tenía Y quizás no solamente En el caso mío Sino con muchas relaciones ¿En qué tiempo de relación amorosa Usted tuvieron? Bueno, de relación de amistad Tuvimos tres años No, de amorosa Bueno La amistad no me interesa ¿Cuántas veces se besaron? ¿No? El primer beso ¿Dónde se lo dieron? ¿Dónde se dieron el primer beso? Como más de tres Aparte de en la boca ¿En qué lugar se dieron el primer beso? Mira, es que eso tiene Que eso va a ser contado A su debido tiempo Un momento Un proceso Que quizás en politiquear Lo pueda decir En tu libro Exacto Pero como quiera nosotros Dimos aquí un adenado Para que antes Pero sabes que Me llena de mucha tristeza Fue tu primer gran amor Fue un gran amor Hugo Chávez fue un gran amor Porque Como decía Me llenaba plenamente Su Yo admiraba muchísimo Bueno De admirar presidente También Correa En Ecuador Pero no Pero no pude O sea No tuve la oportunidad A veces tú no pudiste llegar No, no Si no Nos vimos Hablamos Yo qué bonito Porque realmente El sistema neoliberal Neoliberal El sistema neoliberal Tú sabes que viene De esos presidentes De Hugo Correa Sí Había otro No triunfó el neoliberal Y aquí Andy Daguaje Que cayó ¿Cómo es? Y aquí Andy Daguaje Aquí Andy Daguaje Aquí Andy Daguaje Quería que se implementara En el país El modelo económico Neoliberalismo Pero no Gracias a Dios Sí, cómo no Para que hable Tuve amores Tuve amores con ¿Con quién? Con amiga tuya Con amiga mi Con Georgina Pero él está casado Bueno, pero tuvo amores Yo ya he pasado Creo que ella tiene Como una relación ahora Debería, sí, está bien Ya es de tiempo Mira, ok Marcel ¿Cuál es tu poca suerte Con los hombres? Que nunca se te conoce pareja ¿Qué pasa contigo? ¿Cuál es ¿Cuál es la maña Que tú tienes Que tú no paras con hombres? Yo pienso que La personalidad Y el temperamento Pero siempre he tenido Una visión de lo que es Tener amores Y comercializar los amores Porque si hubiera querido Comercializar los amores Comercializo lo de Hugo Chávez Pero espérate ¿Tú tienes amores O tienes marido? No, ya amores Los míos son maridos ¿Tú marido? Pero realmente ¿Tienes tu marido actualmente? Sí, pero realmente Sí, un compañero Real efectivamente Te voy a decir ¿Vive en la casa de él O él vive en la casa tuya? ¿Es así? Ahora es verdad ¿En toda la casa de mi vida? ¿En toda la casa de mi vida? Normal, normal Pero en el caso tuyo Porque tú no quieres saber No, yo no creo a nadie Tú no lo crees Tú lo que quieres saber Es si es joven o viejo No Es viejevo Es un viejo O sea, es un viejevo Pero es mayor que tú Sí, claro Lo que pasa Te lleva 30 años Pero tampoco es viejo, no Es una edad promedio El cual Yo debo decirte Que tú estabas insinuando De que si vivía conmigo Significaba que era más joven que yo No Te voy a decir Porque tú lo mantienes Nunca me han gustado Que tú lo mantienes Nunca me han gustado Los jovencitos No Yo sé Ni para colágeno No No, no Ni para una noche de verano No, yo respeto mucho Esa parte De que muchas mujeres Les guste su colágeno Porque eso es normal Como corriente Pero eso es su gusto O sea, que tú sigues Tú sigues fianzando Con la acción del viejo No Tampoco ni lo del viejo Pienso que la edad promedio El cual tú te puedas sentir bien Con un hombre El que puedas compartir Tienes 65 Que pueda compartir ideas Que pueda compartir ideas No menos Que pueda compartir ideas ¿Y por qué tú me miras así? Estoy esperando A ver que tu día Tú tienes la edad promedio Usted ya prive en drone Y tienes todo el cambio Y tienes un muchachito Sí, pero la edad promedio Él tiene la edad promedio 32 tiene la edad Ajá 32 No lo defienda tanto Yo la conozco, mi amiga Un abrazo para ti Ah, ella 32 tiene ella Ah, ok Y lo defiende, mi amor Claro Se ve Que está bien cuidado Mi amor Está bien cuidado Ya está activa De que tuve el hombre Con esa chacabana blanquita Las uñitas blanquitas Ya lo sabes Eso es, mira Te chequean Te chequean de arriba Vamos a salir Vamos a esto Bien Dime, dime ¿A qué se debe Que tú durante un tiempo Tenías como chofer A un capitán? Ay ¿Por qué? ¿Por qué tú tenías Un capitán como chofer? No, yo lo tengo ahí Siempre a José 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 siempre ha estado conmigo ¿Y por qué te tienen asignado A ti un capitán como chofer? Es que no Es que siempre yo he tenido Ese muchacho Que siempre me ha protegido En las carreteras Porque es el que viaja conmigo A todos los lugares Y no puede ser un chofer Tiene que ser un capitán No, tiene que ser alguien Que realmente Que tenga su arma Que tenga su arma Y que tenga Que si me sirva de seguridad Además es mi hermano Pero ya por el tiempo En el servicio Pero él tiene como una hermana Sí, por el tiempo En el servicio Que ya tiene conmigo Debería bajar de una tarima Yo no puedo andar sola Ni de protegida Porque como mujer No es fácil Asumir el rol De lo que yo he hecho Ustedes saben Y saben muy bien En el pueblo dominicano Que yo he sido La reina De las tarimas Del país Y para tú estar A las dos A las dos de la mañana Mientras tú estás durmiendo Usted está durmiendo Yo regreso Estoy regresando En una carretera Cualquiera De nuestro país Y yo me doy cuenta Quién es que está En sintonía A esa hora Y quién no Quién vibra Entonces yo tengo Que estar con una persona Responsable Y que me cuide Aparte de No, yo viajo Con mi equipo Exacto Sí, pero como quiera Aparte de Dios Tenemos que tener Personas que me protejan Sigue con tu museo Si tú supieras Que tuve que Como dicen Descontinuarlo Porque esa casa En la zona colonial Ya yo no la tengo O sea Yo de verdad Con dolor de mi alma Esa parte Pero esa exposición Que yo hice una vez Tan linda Tan bonita Y tan original Me hubiera gustado Pero ya eso no funciona Pero por qué ahora No te nominan Y no protestan Porque No entendiste que tú No merecías ser nominada No, eso no Es que para La gente sabe que yo trabajo Que hago conciertos Jaro Café Lo lleno Una Este año El pasado El tras pasado O sea Siempre ahora Los reventamos otra vez Conciertos Cancel Mira ahora El cover del tributo Al maestro Alfredo Varga El cual acabamos de llegar De Barranquilla Los carnavales Estábamos en San Martín Andamos por Centroamérica Promoviendo el tributo Al maestro Alfredo Varga Porque las cosas Se hacen en vida No se hacen Cuando ya la gente Ha desaparecido El problema no ha sido eso El problema sabe Que todo el mundo Que hizo una marcha caravana Hace unos 12 años Más o menos Protestando Por una nominación Algo muy original Muy folclórico El cual pues conllevó Que la familia Le quita el nombre Por Aprovechó la ocasión Y todo eso Se fue fragmentando O sea Que tú eres la culpable Yo me fujo Como que culpable Entonces estoy vetada No es porque trabaja No es porque no trabaja Los soberanos Se tienen vetada O sea Después de esa marcha caravana Jamás Claro Pero tú sabes Que el dueño Detrás del trono Digo así mismo Entonces entendí ¿Quién es el dueño Detrás del trono? ¿Quién es el dueño Detrás del trono? Yo no me sabía eso ¿Cómo va a ser? No, eso no es cierto ¿Cómo va a ser? No es cierto tuyo Pero bueno Es una posición Que tú Si tú eres dueño de algo De politiquiando Y tus políticas ¿Cómo va a ser? Todo el mundo estalló Todo el mundo estalló Ok Hay muchos que protestan Quizás en un medio de comunicación Estrayando No me provoque Que yo soy un hombre film ¿Casado? ¿Eh? ¿Casado? Y bien casado Entonces No debe ser Entonces Quizás Te estaba provocando No, no, no ¿Tú sentiste? No, no Es de Inglaterra Tiene frontera Porque se siente de Inglaterra Mira Es verdad ¿Por qué tú no definís? Ven acá ¿A cuántos ritmos Que tú te vas a cruzar? Es que me gusta la bachata Me gusta el merengue Pero tú eres mexicano un día Tenía un Hizo un conjunto típico Un grupo típico Me encanta Me encanta Me fascina La música típica Oye Me encanta Me encanta Yo hice el tema Ya cantate Y hice el cuchicheo Que es original de Chilora Con la India Me encanta Oye Hasta una canción De un urbano Ya lo convirtió En merengue El merengue típico El de secreto ¿Cómo es que dice? Buscáme la llave del coche Quiero escámar el celular ¿Por qué me llamas De madrugada? Que no me venga a hacer un show ¡Eso! Entonces el grupo Entonces los ritmos que tú tienes Para cuando te contratas Con el show Típico Merengue Bachata Merengue Bachata La salsa No La ranchera Porque tú cantaste mexicano No Fue un text mexe Que llevado A lo que es bachata Las canciones de Selena Llevada a la bachata Ella la homenajeadora De Selena Oficial del país No lo que pasa es que Llegó un momento En que los temas de Selena Había que llevarlo a la bachata Entonces andaba Colombiana Venezolana Conocí gente muy linda Por la zona de Maryland Virginia Bortimo Las Carolina Todo eso Entonces yo cantaba Los temas de Selena Y la gente era Y como es como la flor En bachata Ay 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 De la única que le ha sacado Cuarto a Selena Y tú Te vas a sacar mucho cuarto No te dicen nada Cuando tú te pones Eso es John Suta Tan apretado Esos pantalones Te vienes en tu Instagram Ahí Y como ella se abre Para ese gimnasio Dios mío Titoa Titoa O sea Tu pareja No te dice nada Cuando tú sales Es que te voy a decir algo Todo es Depende Como tú Siempre Te has presentado A mí me ha encantado Siempre los Tú sabes que yo soy La reina de los De los De los John Sue A mí me encanta Me fascina Y no porque Alguien Las urbanas Lo usen ahora Si no Es porque siempre Me han gustado Los de jean Me fascinan Entonces yo pienso Que tú tienes que aceptar Las personas Como son Claro que llega Un momento En que tú dices Bueno pero Déjame cambiar Para este otro estilo Para que la gente Conozca Otra Marcel Entonces Pero siempre Vuelvo de otra vez Y recaigo En los famosos John Sue Porque son mi debilidad Para ti ¿Quién es la...? ¿Pero qué pasa? No, ¿de qué es lo que pasa? Pero tú tienes una pareja Respeta Pero es que soy michera ¿Eh? Es que soy michera ¿Cómo michera? Ay, ay, ay Ah, que tú eres miche Ah, yo soy de miche Tú sientes que tú eres Una vagabunda No, no, no Es que las micheras Somos desarrolladas ¿Eh? Desarrolladas totalmente Tú dijiste que los pies míos Son de... Ya Ya Entonces imagínate Ya 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 Marcel Para ti ¿Quién es la mejor Voz femenina De la república? Ay Para ti Ay, mira Pues si está en China No, en China no Tenga valor Tú tienes seguro Ya tú eres una mujer De chi derecho Tú puedes hablar Tú eres una mujer De chi derecha Eso era antes Eso era antes Que se te permitía Sí, pero ya no Eso era antes La voz La mejor voz De República Dominicana Es que Es que Es diferente estilo De voces Y todas son Excelentes Cinco voces Cinco grandes Femeninas En su área Porque a mí me fascina Por ejemplo Como solista Me encanta Maridalia Pero no es por la voz Que me encanta Maridalia Sino por su forma de ser Que cuando yo ya me ve Ay Ay, se me da rica Ay, Marcelo Pero es otra cosa La voz de Maridalia Pero no, pero sin embargo O sea No tanto porque Para quererte O sea, no es por eso Porque quizás No eso es lo que me llegue a mí Quizás para otros Sea mucho Con demasiado Ok, entonces está bien Vamos a poner Maridalia Sigue, falta cuatro Maridalia, sigue Baja Eh ¿Qué te puedo decir? Dale Pero hay varios Hay varias Sí Cuéntame No como que cuentas O sea Para ti, por ejemplo No, no, no Pero díme a ver O sea Para ti ya no hay más cantante ¿Eh? En este país No, hay muchas Sí, todo Sí, porque tú no la dices Vamos a ayudarla Que se le olvida Sí, ayúdame Pues no, como la van a ayudar Ella es que tiene que decirlo O sea, con su silencio Ella está diciendo Que ella no hay más cantante Que para ella La única cantante Aquí es Maridalia Eso es lo que ella está diciendo Con su silencio O sea, no hay más cantante Maridalia y tú No, hay muchas Pero que yo te digo Que me encanta Maridalia Pero quizás ni siquiera Por la misma voz Sino por su forma De ser nice Que tiene Oye, hasta la Un egoísta Hasta la arruinó la boya ¿Cómo es? Yo que ni por la voz Por lo nice que ella Pero esa voz Maridalia Pero que me encanta Pero me encanta Su forma de ser Adalgisa Adalgisa fue que me hizo Los coros del viejo Porque tengo un viejo Que me lo da tú ¿Te lo olvidó Adalgisa El hizo el coro? Que me lo da tú Hermosa ¿Y Luisagna? ¿Tú eres capaz de decir Que Luisagna? Lo que pasa es que Luisagna Viene de una generación Que viene surgiendo Y que está haciendo Su camino al andar O sea, que realmente Como ella Hay muchas O sea, que están haciendo Su camino Lo que pasa es que tú Tú estás trabajando Un proceso De la inmediate Yo no puedo trabajar Inmediate En mi evaluación Yo no puedo trabajar Por lo que yo vea De inmediato Y por lo que sonoro En publicidad De una semana para acá Yo no puedo trabajar acá No importa Pero eso es un proceso Eso es un proceso De Pianobar Caer a la parte ya Del estatuto artístico Ella perteneció a Diva Bairro Sí, pero te digo Que eso es Está en varias orquestas Y las chicas del campo Pero que es un proceso Eso es un proceso Eso es un proceso De madurez y etapa Muy nice Como persona O sea, pero yo no puedo Definir que esté dentro De lo que es el gusto Claudia Sierra ¿Tú sabes cuál es? Ay, me encanta Claudia Sierra Me encanta Tengo mucho tiempo Que no sé de Claudia Pero me fascina Claudia Me encanta Jacqueline Estés Ah, bueno Sí, dicen que la voz más alta ¿Cómo? Rubí Pérez y ella ¿Cómo que dicen? ¿Qué patino? No, Rubí Pérez y ella Está bien, pero patino En este caso no hay solistas O sea, yo no puedo definir Yo tengo que definir un rol Que sea carismática Que tenga liderazgo Que cante tropical Entonces No puedo irme Por los lados de la bala Por la bala No, pero espérate Espérate, espérate ¿Qué pasó, Marona? Marona, espérate Marona Dime, ¿en qué época? ¿Tú estás en YouTube? ¿Tú estás en televisión? No, pero esa voz Pero espérate Estamos en la época De la televisión YouTube Del ranking De los programas Pero no te gusta La voz de ella Pero espérate No puedo O sea, no puedo seguir Hablando del pasado Tengo que hablar Del presente Marta, media Me encanta, mira Marta Ah, te encanta Y no te acordaba de ella Sí, pero no Egoísta Eres egoísta No, no Marta Marta siempre ha sido buena Ok ¿Y Natalie Hassin? Ni fue ni fa ¿Qué es ni fun y fa? Esa niña canta bello Que no sé O sea, pero que tú me quieres poner en el paredón Porque yo desconozco carreras No, no es eso No Tú primero le daste que no te puede ir al pasado Entonces te traemos a jóvenes del presente Cantar del presente Sí Y entonces en jóvenes del presente tú dices que ni fun y fa Es chifatule Ahí Ah, bien Si me gusta ella, me gusta Marta Ya Sí Y Maridalia Kobe Quintana Muy buena compositora Excelente ¿Y cantante? Sí, pero como compositora me mata ¿Y como cantante? No, como compositora me mata ¿Y cantante? Como compositora Ok Marcel te encendía Está en verdad Y de hombres Hombres que tú digas Wow, Wasson Manny Babel No Wasson es muy comercial Está en el negocio Me encanta Ah Porque está en el negocio Está en el negocio Ok ¿Y Manny? No ¿No te gusta Manny? No ¿Con Santo Domingo? No, es que no ¿Por qué? Porque no es el real Es que donde hay un diómedes Donde hay merengueros Pero tú no crees que te hablen del pasado ¿Y qué va para el pasado? ¿Cómo te conviene? Bueno, es que tengo un oído de merengue Es que tú quieres Pero Manny Pero el hecho Porque tú mercadológicamente Hayas diseñado un producto Y te hayas dado resultados No significa que sea Sea la representación del merengue No, como cantante de merengue Como cantante ¿No te parece un buen cantante de merengue? Bueno, es un cantante mercadológicamente Que ha tenido éxito Por los planes que ha hecho Y la proyección Y ha focalizado el nicho de mercado Nicho de mercado Estaba hablando de publicidad No estamos hablando de Per se El talento real Marcel, te quisiste Ay, mi amor Ay, 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 ay ¿Cómo que se llama? No, no, no ¿Cómo que se llama? Pero es mi punto de vista Es el sombrero Gabriel Tengo Tengo Escuché varios temas De De Gabriel Como cantante de merengue Sí, sí, sí Gabriel Mira, muy nice Gabriel Ese sí te gusta Pero no De los varones Guaso Y de Olio Félix de Olio Sí, pero Félix de Olio Una generación distinta Pero no importa Es un clásico Es un clásico Pavel hay Pavel Nulli Pavel Pavel tiene un estilo de música Muy contemporánea Y muy lineal El cual va dirigido A un público siempre Que es el mismo Y ha tenido mucho éxito En esa parte Me encanta Paso a paso Paso a paso ¿Verdad? Me acuerdo de Paso a Paz Paso a una canción Entonces, lo que te quiero significar Es que De los Porque acuérdate Que tengo que familiarizarme Con lo que yo vivo a diario La circunstancia Y la parte popular Y carismática Donde yo me desplazo Entonces Guaso y de Olio Son artistas Que los requieren En toda parte Donde yo también me presento Tú lo ves Se ve Exactamente Quizás no son un nicho de mercado Es lo que quiero Que la gente me entienda O sea No es que nadie es malo Y nadie es bueno Si no es la parte Que yo Pongo como balanza De la parte comercial Carismática Que debe Que debe Que debe ¿Qué rango tú tienes En la policía? ¿Eres policía? No, no soy Asimilada a ella No, hace mucho tiempo Que decidí Que en ninguno De los cuerpos castrense Yo estar Porque yo me defino Como un artista Que si quiero tomar Una bandera Política La tomo Por la sangre que llevo Nadie me puede cohibir ¿Y ahora políticamente A quién? A Luis Rodolfo Abinader No, claro Ahora Luis Yo te vi cantando Con Carolina Siempre Y cuando está el PLD Apoyaba siempre Al PLD Pero Luis Oye Tremenda persona Tremendo ser humano Él y su esposa De verdad Que eso La sencillez Y la humildad Pero ahora se unió La oposición Sí Pero realmente Luis Luis es una persona Que debe Un presidente Que merece Seguir los trenes gubernamentales Y merece una nueva oportunidad Porque La pandemia Tuvo muy poco tiempo Entonces Luis es una persona Que me encanta Nos reúne a los artistas Anualmente En un almuerzo Y se sienta con todos Y come con nosotros Y las inquietudes No escuchan Nuestras inquietudes Bien Bien Gobiernita Y en todos los gobiernos Está ahí Firme No es tonta Con Danilo También Tú estabas frío Lo conozco Y lo conocía Y realmente Por eso Y a Leonel También Y Balaguer También Bien O sea que tú vas a ir En la cijera de campaña De Luis Sí Bueno si no voy a cantar Pero si voy a apoyar Cualquiera de las dos ¿Te gusta cómo está Haciendo el gobierno? Claro que sí Luis Tiene todo mi apoyo Incondicional de su trabajo Y esperando de que Dios le permita Ser presidente de nuevo En lo que tiene que ver en Payola ¿Cómo cuánto tú crees que se va a promover un tema? Bueno es que ya eso es indefinido ¿Ya tú no grabas? Sí Yo acabo No El tributo al maestro Pero ahora vengo con una producción nueva Ay, ay, ay Ay, ay, ay Se llama el tema ¿Cómo? Es un vallenato Ay, ay No Ay, ay, ay Es un tema muy de arranque Muy pasional Un vallenato llevado el merengue Diana del Castillo El cual, bueno Tuve la oportunidad de conocer en Colombia En estos días Y realmente Ya el tema está listo Estamos esperando que la Semana Santa pase Para discográficamente Las plataformas digitales Poder hacer el trabajo Y Si te digo Tú lo llevas emisoras Si te digo Plataforma digital es tu lado Si, si te digo Manolo Estábamos hablando justamente De esa parte Ahorita Una reunión ya final de ella Para cerrar Semana Santa Y mandar todo el mundo De su casa De que no vale la pena Algunas cosas que tú hacías Y que le dedicabas mucho tiempo Tú hacerlas ahora Entonces Después que está la plataforma de TikTok Después que están las plataformas De las emisoras digitales Es muy diferente Tú posicionarte Pueblo por pueblo Haciendo Un Una distribución De 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 tu música Cuando real Efectivamente La gente coge un playlist La gente Tú lo vas a digitalizar Exacto Una memoria Y ya la gente Entonces ya El playlist Te colocan ahí Entonces es muy difícil Ya Exceptuando emisoras Que en diciembre Son Emisoras de marca Como Cima Cima sabor navideño Que en diciembre Es un mito Sí Pero lo que te quiero significar Es que Desplazarme A nivel de la distribución Tú hacer Si haces un encuentro Tiene que ser Con podcast O sea Realmente Las cosas han cambiado bastante Y ya no son las mismas Para tú Entonces Centrar el trabajo En algo que no Que no vale la pena Como Bajarte a distribuir un tema Emisora local Por emisora local No es que no No es que Todas esas emisoras Como Gino 22 Cima Que te dan apoyo Dominicana Fima O sea No Tienen su valor Pero Dedicarte a eso Entonces Quizás es más cuesta arriba Con el término Que tú me hablas De payola Que no sé Cómo se llama ahora Si es Pago de publicidad Imagina Booking Booking O promoción No sé Cómo se llama Entonces Quizás Tú no pagas payola Sino quizás Sería mejor Pagar payola Que quizás Comprar la publicidad Digital O sea Es Es como Por una parte Es buena Porque compras La publicidad Para que Llegue a más A más público A través de las Las tiendas digitales A través de Las plataformas En las redes Pero también La otra parte De payola Había un encuentro Personal Había un encuentro Personal Algunas veces Si hago una distribución Análoga La hago No es Para que pongan el tema Es porque Tengo mucho tiempo Que no Tengo contacto Después de la pandemia Es muy cuesta arriba Juntarse con la gente Disfrutarlo Darle un abrazo Un beso Mira O sea Me encuentro con Anabel Tenemos tiempo Pero tú te iguales O sea Lo que te quiero significar Esa parte humana No la quisiera perder Porque algo Que me caracteriza a mí Que es la parte Más difícil Es que Como yo soy Es difícil Serlo por teléfono Por whatsapp Por las redes O sea Hay algo Una energía Que yo impregno De positividad Que es difícil De tú manejarla A nivel digital Mi última pregunta ¿Tú cocinas? Tata yo cocino Tú no ni haces oficio Ni friega Un ching 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 Bueno hermanita Mira Yo nunca tengo tiempo Pero si se hace Uno plátano maduro ¿Tú nunca le cocinaste A este muchacho? ¿A cuál? A Tony San ¿A Tony? Mentira No pero Tony es mi amigo Amigo y usted de dos No No Amigo y usted de dos Ay no Eso fue una obra Una obra Sí, sí Ay Tony Ay no 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 estoy amando A mi suegra No, no, no Tony es un hermano No sé Tengo mucho tiempo No Por muchos años No Ay no No me pegue a Tony San Que no va Con comediantes Yo nunca tuve amores Gracias Marcelo Mentira Esto no fue politiciado No, no Mentira O sea que contigo Va a ser distinto Además Te lo hicimos En versión entretenimiento Porque estos son días Para Festivos Festivos Tranquilo ¿Para dónde te vas? Para Michis Michis Sí, acuérdate que soy de allá A bañarte como una sirena Es que Michis Ay sí Así para atrás Y los que vengan De energía negativa Los rechazamos Los rechazamos Dándole tres palarazos ¿Cómo no? Váyate con unos jeans Con unos pantalones jeans ¿Y por qué? Claro ¿Y por qué? Tú eres de Michis De Michis De ese poblado De ese tesoro turístico El cuerposo Oye De ese tesoro turístico Que tenemos En nuestro país Y en el mundo Bien Donde existen tres Tres tipos de turismo El turismo de playa Sí El turismo de montaña Sí Y el turismo del río O sea que es real Efectivamente Allí se conjugan Ese cacao orgánico Que mi papá sembraba Ese aceite de coco Esa familiaridad Y sobre todo Ese mar tan bello Que tenemos Que poseemos Que bueno Ya prácticamente Está ya A mitad de un desarrollo Muy bonito Y yo Invito a través De acá De Politicando De que si vas a elegir Algún lugar En República Dominicana No dejes de visitar La montaña redonda El mar de Michis Que lo disfrute Que es el mejor tesoro Que nosotros tenemos En la República Dominicana Gracias Marcel Gracias Gracias El moreno Como debe ser Cibermore Reena Se está entero Lo están cuidando Lo están cuidando Yore hasta aquí Politicando Entertainment Gracias Gracias